Hagamos que las gardenias ya no se corten el pelo. Antónias para atrás, tú quejoses el de la empieza de laspipe. Fátima ha ido... Fátima por favor, tí-tun-tí... Fátima, Fátima, acuda a la ventana, por favor. Meryl Streep, por favor. Venga, al auditorio. Bueno, os voy a presentar a Anali, pero es la siguiente, la del gorro esa tan guapa. Es Rebeca Conte, nombre es Cárdenas Ríos, que es una artista que me han conocido. Chus, ¿qué voy a decir? Chus, es pasión. Chus, si hay una palabra y es pasión, es pasión. Desgarrado, porque chus, es pasión. Bueno, vamos a empezar con la palabra. Mil Antonia, ya te gustaría así, lo digo Antonio. Los Filipas, no les pido la atención, porque son todo en vivo la liga. Mil Antonia es para ti, que tendrán todo el calor de un cuerpo. Y ese cuerpo que te ha dado, pues si hay malos tragos y un puntito. Ya frenesí a tu lado, bailarán y cantarán contigo de mi estima. Y hasta creerás, que te dirán, te quiero. Y es porque han adivinado, que tu amor no vale un pavo, va a buscar otro querer. Y es porque han adivinado, que tu amor no vale un pavo. Y es porque han adivinado, que tu amor no vale un pavo. Van buscando otro querer. Mil Antonia es para ti, Mil Antonia es para ti, Mil Antonia es para ti. Mil Antonia es para ti, Mil Antonia es para ti.